Efervescencia de la caída, Hipertext Ediciones, Alde Mendoza, Editor Si suena bien, me lo estoy pegando mucho, me lo corto Hermanados por la sangre tinta del pensamiento en la memoria con cuerpo que seguirá siendo cuando hayamos muerto Libros carne del porvenir Amoroso modo de no morir elegiste, mi hermano Alde, los nobles aviones de papel, inspiración atesorando libertad de expresión Abrazas así nuestros mundos imaginados, Alde querido, Editor Arcano Mago Gratitud por el ímpetu para sacar esta edición que arrancaste de la nada Dando a luz a una obra necia que no complace a nadie Diste espacio público a mi vértigo Materialidad a mi crucigrama Valor a mi palabra Larga vida Hipertext Ediciones, Semilla Germinando, Nuestros Cantos, Alados Corazones Ana León Gatopardo, Ilustradora Chamana de la transmigración Tus ilustraciones en esta edición traen al ojo cicatrices de la caída Tu obra en la mía Es pura fecunda comprensión Arte del juego, del salto del abismo, mi hermana, espejo de mis letras Celebro Estaremos juntas Día de fiesta Rotas rojas, expandidas, juntas existimos en esta eternidad Muchísimas gracias Este texto lo preparé para presentar esto Y dice así Mami Igual Escribo ¿A quién? A mí Anel Mendoza Prieto Escribir porque sí En el aire, porque no En las paredes por ociosa Para desafiar mi lugar en mi ciudad En este tablero de porquería En mi casa Escaparme del capital Descifrarme, escribir en mi propio barrio Volar en mi propia chamba Sentir libertad En mi encierro sentir libertad Con unas salas inevitables, musicales, coloridas, nombradas Escupir lo que sea, cantar Reír, decir sin miedo como los locos O no decir lo que fluya según el momento, caos, instante Poseyéndome, yéndome con frecuencia Escribo al atardecer Desde este valle de los matlatzincas Nuestro volcán Desde esta víscera cardíaca La colonia doctor es mi barrio Doy lo único que poseo ¿Qué es esto? Mi palabra Mi puente hacia la inmortal Mi danza con lo efímero Eso Inculta Inexperta Bien criada por mis padres Mal criada por convicción Serpiente Soy Yo dedico mi palabra Alada A mi madre, a mi padre A mis carnalas Las almas inatrapables Inquietas almas rebeldes Y escribo América Latina América Latina Con el clítoris para tu piel Y para que me critiquen las ratas Abismo Y para que me censuren Expande Letras de rebeldía Mi música orgánica Cascada sensual del sinsentido Escribo letras fuera de la jaula Máscaras escurridizas escribo Para destruir Para vivir con el pensamiento Chispeante escribo de placer Con la cara de quien es libre Escribo la cara que tengo Sin vergüenza para nombrar Expulsar excrementos sonoros Hermosos y sin prejuicios Sobre tu prejuicio Escribo con sinceridad Ahora desgarradora Valle cielo abierto Mis letras al atardecer Son mis piernas Escribo siempre Para la mirada equivocada Marginales prohibidos Brujas quemadas Camufladas descaradas acróbatas Escribo porque soy violenta y agresiva Escribo para eyangular en mi cultura Para mear en tus absolutismos Para asesinar tu guerra Escribo Para escupir en tus monumentos Escribo para causar asco Para provocarte amor Estas letras son mi forma de dar ternura Escribo para seguir siendo analfabeta Y porque soy arrogante Y quiero malentender Negar íntimamente lo que hicieron de mí Y por desvergonzada Escribo para poder acariciarte Esta es mi ternura Acariciarte Hija de la chingada Hija de la noche Nieta de utopías Escribo la nocturna revolución Escribo y hablo fuerte Porque soy una piedra Sin pulir y sin pudor Juegos de caer